Si queréis colaborar, esta canción admite... 5 euros, 5 euros No, no, es mucho más barato, cariño Es mucho más barato, imaginaos que estáis en un concerto heavy y lo más que tenéis que poner es bueno, así ¿Vale? Gracias, amor Gracias, amor Cuando entraba en el pai pai Los cazados se tapaban Los solteros se reían y las putas se persignaban Iba pa' un reservadito y divisaba el panorama que según la cliente la sí confesaría mañana Niña, pon un agua ardiente que el diablo está en caer No te lleves la botella que se la bendeciré Y cuando entraba la guapa no había más hombre que él Y su hombre le perdonaba ser puta para comer Y cuando entraba la guapa Y cuando entraba la guapa allí no había más mujer Y su hembra Y su hembra le perdonaba ponerle cuerno a su fe Ponerle cuerno a su fe No faltaba ni una noche a su escarnio y sacrificio Y creció y creció Y creció el romance de la puta y el obispo Dios no estuvo de su parte cuando un día lo exiliaron Y se tatuó el nombre Y se tatuó el nombre de ella con la punta de Rosario Y en su última homilia se dijo a Roma por todo y delante de Tocay ese homo confesó y entró de luz toda guapa la catedra se cayó se fue hacia él peregrina y se abrazaron locos igual que la magdalena y en vez de la comunión junto sus labios a sus labios poniendo poniendo cuernos a Dios poniendo cuernos a Dios poniendo cuernos a Dios cuando vayas cuando vayas al paipay tú pregúntale a Paloma lo mismo dice que es mentira y me joderá esta historia una historia de amor que puso que puso los cuernos a Dios no a de amor que puso